Yo los venía, Zion baby y el Lenox, con los que andan abusando Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Hay algo en ti nena, que me lleva a la locura, a la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una aventura Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte Por todas partes, buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme Me gustó como tú me mirabas, me gustó como tú me peleabas En la disco yo te asustaba, y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita ¿Qué me has hecho bandida? ¿Qué me has hecho bandida? ¿Dónde te has metido? ¿Dónde estás escondida? Estaré esperando que te decidas No sé qué mal hice, que ahora estás cohibida Porque empecé a extrañarte, porque empecé a necesitarte Por todas partes, buscarte, quiero encontrarte, para contigo quedarme Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Ya que hago, vuelve ya, no me hagas esperar Mami, tachula, yo te quiero atrapar Vuelve ya, no me hagas esperar Que te quiero atrapar Para pelearte, para asustarte Para castigarte, traigo durotarte Que hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura Que me lleva a lo que me lleva a la locura Me gustó como tú me mirabas, me gustó como tú me perreabas En la luz yo te asustaba, y te daba, y eso te encantaba Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Y ahora yo te busco a ti por ahí, perdido en la ciudad pensando en ti Mami, mamacita, nena, señorita Hay algo en ti, nena, que me lleva a la locura A la locura Se me hace difícil creer que lo nuestro solo fue una locura Mami, mamacita, nena, que me lleva a la locura Sion y Lenox No compare, chicos, que esto no es juego Pero dije que no venía a jugar Nos fuimos